El Sábado Si no, ¿para qué estás aquí? Bailados, bailando, come on Vamos pa'l party Pues bien lo sabes La fiesta la traje yo Shake it, shake it, vamos Papi, no te quedes sentado Baila, baila, vamos Toma la mano de mi amiga de al lado Shake it, baila, vamos Papi, no te quedes sentado Shake it, baila, baila Shake it, shake it, baila Sal de esa esquina No seas tímido La fiesta latina Está conmigo De una pa' otro Dime si te gustó Lo veo en tu rostro No me digas que no Levántate, rózame Solo junto a mí Pegados, sudados Si no, ¿para qué estás aquí? Bailados, bailando, come on Vamos pa'l party Pues bien lo sabes La fiesta la traje yo Shake it, shake it, vamos Papi, no te quedes sentado Baila, baila, vamos Toma la mano de mi amiga de al lado Shake it, baila, vamos Papi, no te quedes sentado Shake it, baila, baila Shake it, shake it, baila Hasta que al fin lo encontré Iba a la barra y yo lo miré Me dijo suave, tú bailas también Con una caricia le contesté Y dije Shake it, shake it, vamos Papi, no te quedes sentado Baila, baila, vamos Toma la mano de mi amiga de al lado Shake it, baila, vamos Papi, no te quedes sentado Shake it, baila, baila Shake it, shake it, baila